Vamos a hacer suero blanco, el primer hermano del queso. Hoy día vamos a utilizar nuestra leche para hacer el suero blanco. ¿Qué hacemos primero? Lo primero es que le vamos a echar el cuajo de vaca. Ya una vez cernida y sacada la leche, lo primero que vamos a hacer es aplicar el cuajo. Echamos el cuajo y lo mezclamos bien mezclado. Posteriormente vemos que ya cuajó la leche. Una vez que ya está la cuajada, procedemos a recoger. Con el apoyo de mi señora, vamos a hacerlo. Sale el amarillo y aquí ya se saca el suero blanco. Es casi similar a hacer el queso, ¿no? Sí. Para sacar el suero blanco. Ya se hace bolita. De esta forma van quedando nuestras bolitas para hacer el suero blanco. Y miren cómo va quedando el suero blanco acá. Mi mami nos está ayudando hoy día. Miren cómo va quedando. Esta es la forma de hacer aquí en nuestra comunidad, en nuestra finquita, que es de la familia de tu agricultor de confianza. Así se hace en nuestro sector. Estaremos listos a secar sugerencias de cualquier país, porque cada país tiene su costumbre. Aquí hay algo especial. Sí. Se amaja bastante, bastante. Y ahí queda como mantequilla. Ah, queda como mantequilla. Sí. Además lo amaje, da como una mantequilla acá en el suero blanco. Entonces lo amaja, lo amaja para mezclarlo con el suero blanco. Y ahí queda como una especie de mantequilla. Miren cómo va quedando. Miren cómo va quedando. Está listo para comer con verdecito asado. Con verde asado. Pero del horno. Del horno. Con leña. Con leña. Vamos con la mami. La mami esmila. Qué rico, qué delicioso. Y que faltan los verdes todavía. Bueno, aquí está mi papá en nuestro horno de leña. Está un poquito ya, pero aquí estamos asando nuestras yucas. Nuestros plátanos. Para allá mismo comerlas con nuestro suero blanco. Ya están listos. Ya están listos. Listo de servirles. Ya están listos de servirles. Porque hay unas yucas también. Unas yucas. Listo para servirles nuestro suero blanco. Listo, listo. Ok. Ya vamos a hacerlo. Entramos pues almorzando hoy día con un rico suero blanco. Pero un verdadero suero blanco. Ves, miren. Que hay que echarle plátano si uno desea. Está súper rico. Se ve que está delicioso. Yo lo probé antes y ya está riquísimo. Le echa platanito. Esto es una maravilla. También el que desea le puede echar un poquito de yuca. Esto solo se lo da aquí en el campo. Mire cómo está yuca. Ves. Ves. Qué rica yuca. Y como decimos que hoy día vamos a almorzar con este suero blanco. Hecho por mi esposa. Está muy rico. Dando pues que las personas que nos están viendo de diferentes países. Esta es la forma nuestra aquí en este país. Ok. Gracias. Provecho, amigos. Provecho. Bendiciones. Esto es lo que se consume aquí en el campo. Totalmente sano y orgánico. Plátano sin químicos. La yuquita. Se nos ha querido adquirir a esmeralda, pero ahí estamos. Aquí está mi papi. Comeros. Aquí también. Gracias.